Bienvenidos a Cosas de la Vida, señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, esta tarde tenemos un tema candente. Imagínense usted que después de vivir ocho años con una persona, de pronto vengan y le digan a usted, estoy harta de vivir a tu lado. Ese es el tema y necesito que pase para ello Rosa, nuestra primera panelista. Corre la cara, vamos. Mire, a mí me molesta mi suegra porque se mete en mi vida. Si su hijo está conmigo es por algo, porque yo quedé con su hijo en un trato, que yo iba a estar con él, pero que yo estaba muy joven para encerrarme en cuatro paredes y estar cuidando chamacos nada más. Mi marido es un rogón, hace todo lo que le digo yo, no tiene carácter, no es un hombre, Uno como mujer necesita a veces que tu hombre sea un poco agresivo, que te diga, oye, ¿sabes qué? Lava los trastes. Si él está de acuerdo en cuidar a los niños, ¿a ella qué le importa? ¿a ella qué se mete? ¿a poco no? Rosa, ¿cómo estás? Pues mal, Rocío, mira. Muy indignada. Pues yo casi me ahogo ahorita. ¿Cómo ves? ¿Por qué, señorita Rocío? ¿Por qué, señora? Señora. Porque yo, durante todo el programa tomo té. Antes de entrar al aire, tomo un sorbo de té. Y cuando escuché tu testimonio, casi me ahogo, que uno de pronto, dijiste tú, una de pronto necesita que un hombre sea agresivo y le diga a uno, ¡lava los trastes! Pues sí. ¿Es en serio? Sí. ¿A ti te gusta que te traten así? Es que mi marido es un agachón, es tonto. Luego le digo, voy a ir al baile, ¿sabes qué? Te quedas con los niños, los bañas, los cuidas y al rato me vas a traer a las 3 de la mañana. Sí, mi amor, ¿te voy a dejar? ¿Quieres que te vaya a recoger? No, yo vengo sola, te estoy diciendo, y no dice nada. No, a ver, él no dice nada, pero, ¿y tú también? ¿Por qué eres así? A ver, Rosa, siéntate, por favor. Claro que sí. Se los juro, casi me da algo, se me atragantó el té, dije, ¿y ahora? ¿Esa mujer de qué viene? Normalmente vienen a quejarse de que las tratan mal, ¿y ella viene a quejarse de que la trata bien? No, me creo que me trate bien, pero es agachón, no tiene carácter. ¿Cinco hijos tienes? Sí. Sí, como escalerita, de 8 a 1, ay, ustedes le van poniendo la edad. Pero es que, él nada más quería que yo le diera hijos y tenerme, ¿qué pensaba él? Que iba a estar bien cerrada en un cuarto, cuidando a los niños, cambiando pañalas. A ver, Rosa, a ver, Rosa, vamos a hablar a calzón quitado, ¿sí? Sí. Bueno, los cinco hijos no son precisamente de tu pareja, de Alejandro. La primera no es de él. Solamente dos son de él, ¿no? Sí. Pero eso sí, a las tres de la mañana en el baile, ¿verdad? Y todavía te quejas de que es agachón y te acepta, te acepta absolutamente todo. Es que mi suegra también se mete mucho. ¿Quién? Mi suegra dice, es que no la debes dejar salir a los bailes, ni que ande con las amigas. Yo no le veo nada de malo. No, porque ya tenga cinco hijos, tengo que estar quedándome en mi casa. Teniendo un compromiso con un hombre, yo creo que no nada más está mal, sino que está totalmente fuera de lugar. A ver, Rosa, tú tuviste cinco hijos. Empezaste muy temprano, desde que tenías 18 años. Bien, conociste a un muchacho llamado Jorge, supuestamente te abandona con cinco meses de embarazo, ¿cierto? Sí. Tú decías que era un patán, que te costó mucho trabajo salir adelante, nace tu hijo, ¿verdad? Tu mamá fue la que estuvo ahí presente. Mi mamá me apoyó, me apoyó, y dijo, hija, no te preocupes, mira, yo te voy a apoyar para que no le falte nada al bebé. ¿Por qué? Porque Jorge se hizo de la vista gorda, fue un cobarde, me dejó sola. ¿Sí? ¿Qué querías que hiciera? ¿Cuánto tiempo después conociste a Alejandro? Cuando mi hija tenía dos meses, lo conocí, cuatro meses lo conocí. Y luego, cuando tenía seis meses la niña, pues, ¿por qué no le hacemos el pastelito o el panqué, verdad? Ya lo festejamos juntos y se fue a vivir con él. Bueno, prácticamente este hombre, Alejandro, híjole, es un santo, tiene mucha paciencia. Él, 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 no ella, le pidió que le diera chance de reconocer a esa nena como suya. ¿Se la reconoció? Después de esa nena, vinieron dos más que son de Alejandro. ¿Pero por qué él quiso, Rocío? Él quiso, yo no le dije que la reconociera. Él dijo, déjame reconocerla, mira, yo la voy a aceptar como mi hija, no le va a hacer falta nada. ¿Y qué fue lo que dije yo? Sí, pero es que yo no lo obligué, Rocío. A ver, lo cierto es que para ti eso estaba perfecto. Tú eras feliz, eras el príncipe azul, el hombre que toda mujer quiere tener a su lado, bla, bla, bla. Sí, porque no me faltaba nada, me quería, le decía, mi amor, ¿me llevas a comer? Sí. Mi amor, ¿me compras una blusa? Sí. ¿Me compras los zapatos? Sí. ¿Me compras esto? Sí. ¿Me llevas acá? Sí. Nunca me decía uno. ¿Y eso te aburrió? No, no me aburrió. Me gustó, ¿por qué? Porque nunca me habían tratado así. Sí, pero ya después, una persona tan sumisa, aburre, aburre. ¿Por qué? Porque no tiene carácter, es una persona sin carácter. Y tú fuiste, espérame tantito, ahorita va a ver, no, si apenas vamos tres minutos. Eh, ahorita viene lo mejor, viene lo mejor. Te empezaste a aburrir entonces. Ay, sí. Eso no era lo que querías. Entonces, le dijiste a Alejandro, mira, la verdad es que yo... Llegamos de trabajar, pues quiero estar con el niño. Yo quiero seguir con las amigas, disfrutando, haciendo el baile. Estoy joven, Rocío, estoy joven. Alejandro no. Sí, pero es que él no quiere salir. Cuando teníamos, yo nada más a la niña le decía, mira, Alejandro, vamos a encargar a la niña. Mi madre vivía y yo le decía, vamos a encargar a la niña, vamos al baile. Con tu mamá. Vamos a la disco, mira, vamos a cenar, vámonos a pasear. Ay, no, yo me quedo con la niña, mi amor. Si quieres, vete tú a pasear, vete con tus amigas. Él se salía temprano de trabajar. Sí. Ahora sí que alzaba rápido, alzaba rápido todo. Sí, para cuidar a la niña. Porque quería llegar temprano a la casa para disfrutar a su niña. Sí, porque tenía que salir. Y para que ella se pudiera ir al baile, ¿no? Sí. Sí, sí, si lo suyo en la pista. ¿Por qué? Pero bueno, el punto es que el primer pleito ocurrió cuando te cae Alejandro en el baile y obviamente, digo, ¿a qué vas a un baile como chavo? Ni modo que vais a bailar con tus amigas, ¿no? Pues vas a bailar con cualquier muchacho que te saque a bailar. Sí, pero tampoco, ¿verdad? Babiándole la camisa al hombre. Sí, sí. Sí, Alejandro llegó al baile y la agarró toda. Pero él no tenía por qué entrar al baile porque él sabe que cuando iba a recogerme al baile tenían que esperarme afuera hasta que yo saliera. Así habíamos quedado. ¿Qué? A ver, entonces ahí te estás como que contradiciendo. Él te tenía que esperar afuera. Sí, porque cuando él vino a recoger. Entonces, si lo que tú quieres es que no haga exactamente siempre lo mismo y él entró. Porque cuando él me avisaba, él me avisaba, voy a ir hoy por ti, sí, pero me esperas afuera. No quiero que entres. Él de antemano sabía que él no tenía nada que entrar al baile porque yo salía afuera para irnos a la casa cuando él me decía que me iba a recoger. ¿Por qué? ¿Porque te iba a cachar con alguien como te cachó? No, porque no tenía derecho a entrar, me tenía que dar mi espacio, tenía que respetar mi espacio. ¿Tu espacio? Sí. Aunque le estuvieras poniendo el cuerno. No le puse el cuerno, Rocío. Rosa, estabas muy acaramelada con el tipo, él entró, le agarró del brazo. Estábamos bailando nada más. Obviamente no te gustó. Estábamos bailando nada más, no estaba haciendo nada malo. De cartoncito de cerveza. No, precisamente. ¿Cómo? 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 La verdad, sí. Pero es que él tiene la culpa de que yo sea así, porque yo le digo, vamos al baile, vamos a la disco, estoy hoping, tú también estás hoping, vamos a disfrutar la vida. A ver, Alejandro tiene culpa de que tú seas así. Pues sí, porque él no quiere jalar conmigo a bailar. Puede ser, pero te pregunto, tú qué culpa asumes, qué culpa tienes tú en que esta relación haya sido lo que ha sido y que ahora después de cinco hijos, dos que son de él, los tres que no son de él, es decir, la mayor, el mayor, es niño, ¿verdad? Niña, niña, la mayor no es de él, los dos que siguen, sí es de él, aunque él reconoció a la grandecita. Después, tuviste otros dos después de la niña que tampoco son de él, pero que también él se hace cargo, él reconoce el todo y todavía tú. ¿Por qué él quiere, Rocío? Yo ya le dije, yo no quiero vivir con él, pero él se aferra, él se aferra a mí, dice, no te voy a dejar por mis hijos, mira, mi amor, voy a hacer lo que tú quieras, pero no me dejes, por favor. ¿Él te termina rogando que no lo dejes? Sí. Sí, él me tiene que rogar. ¿Él te tiene que rogar? Ah, sí. ¿Y si no te rogara, entonces sí tú estarías enamorada a lo mejor de él? No. Porque tú dijiste que lo que querías era una persona que te tronaba los días para que laves los platos y que te empine la cara en la tina del cabón ahí donde lo está remojando y qué sé yo tanto. No, es que no tiene carácter, señora. ¿Sí? ¿Qué es para ti tener carácter? Hay de hombres a hombres. ¿Qué es para ti tener carácter? Un hombre que te ponga límites, ¿no? Él no sabe poner límites. Y el ponerte límites cuando estabas bailando con otra persona, el llamarte la atención y decirte que no le parecía de cierta forma, tomarte del brazo para que pudieras salirte de ahí, no es ponerte límites. Tú ese día hasta lo amenazaste. Sí, le dije que me iba a ir y lo dejé y me fui. ¿Y él? Unos días. Mire, haga de cuenta que vio a la Santísima Virgen de Guadalupe. El hombre de rodillas ante la señora para que no lo deje. Ese mismo día. Ese mismo día. Pues no, señora, no es que no me quiera tanto, pero me tiene que rogar. Me tiene que rogar. Tengo a sus hijos y me tiene que rogar, señora. Tienes algunos de sus hijos, pero ahora yo ya no te entendí. En tu testimonio de entrada, cuando yo casi me ahogo con el té que me estaba tomando antes de sentarme a platicar contigo, tú dices que eso te molesta mucho, que es un blandenque, que es un quién sabe qué, que es un quién sabe cuánto. Sí, pero es que, mire, yo le he dicho a él, ¿sabes qué? No tienes carácter. No, no, eres un títere. Si quisiera yo un títere, voy y lo compro en el mercado, ¿sí? ¿Y para qué has estado con él todo este tiempo? Porque él se aferra. Yo no quiero vivir con él. Que se vaya, que me deje. Si quiere mantener a sus hijos, qué bien. Y si no, pues que no me dé nada, pero que se vaya. Pero no quiere, Rocío. Quiere estar a fuerzas conmigo y no me quiere dejar. Digo, ¿quieres mantenerlos? Manténlos adelante, pero de otro, desde otro lugar. Conmigo ya no te quiero. Lárgate de la casa. Y no se va. No se va. ¿Tú te fuiste cuándo? A la casa de tu hermano y, o a la casa de tu hermana fue, ¿no? Sí, la que nos dejó mi mamá, que en paz descanse. ¿Y ya se murió tu mamá? Sí, tiene un año que falleció. Ajá. Bueno, tú primero lo dejaste y te fuiste a la casa de tu mamá cuando vivía. Sí. Después regresaste. Sí, regresé. Después, otra vez te fuiste. Sí. Y ahora te fuiste con tu hermana. Sí. A la casa donde vivía tu mamá. Sí, que nos dejó mi mamá. Fue herencia de mi mamá. ¿Y él dónde está viviendo? ¿Con ustedes? Sí, se fue a vivir allá conmigo, pero yo ya no lo quiero en la casa. Le dije que se largue. Ustedes no están casados, por supuesto. No, no estamos casados. ¿Y tú quieres que él se vaya y que se siga haciendo cargo de los niños después de la pausa comercial? Sí. Ay, Dios mío. Y lo peor es que a lo mejor el hombre va a decir, sí, no pasa nada. Hombres buenos hay, pero también mujeres que abusan de ellos también las hay y yo creo que tampoco es correcto. Todos los límites son malos, ¿no creen? Te preguntaba Rosa, tú cuando te vas a vivir después, ah, porque por cierto se me olvidó comentarles algo. Cuando Rosa se va a vivir con su mamá que en paz descanse, tres meses creo que te duró el gusto porque tu mamá te dijo, oye, te viniste aquí con tus hijos, perfecto, te peleaste lo que sea, pero aquí tienes que trabajar. No es que nada más vas a vivir de lo que yo traigo. Y ahí fue cuando dijiste, me regreso con Alejandro. Sí, sí, porque Alejandro a mí me acostumbró a que él todo me da, no tenía por qué trabajar. Entonces tú estás acostumbrada o quieres tener una relación donde tú no tengas ninguna obligación, ni siquiera puedas respetar o tengas que respetar a tu pareja, mucho menos a tus hijos, y que te estén manteniendo y que te estén dando todo lo que tú quieres. No es eso, Rocío, pero él me tiene que mantener, tengo a sus hijos, él tiene que mantener a sus hijos y me tiene que mantener a mí. Tú estás hablando de obligaciones, ¿cuáles son tus obligaciones? ¿A qué te comprometes tú? Porque perdóname, no es así, Rosa, cuando haces un compromiso con una pareja, los dos se comprometen a ciertas cosas, son roles los que tenemos que cumplir. Sí, Rocío, pero ¿para qué lo voy a hacer yo? ¿Para eso está él? Él así me acostumbró, él me dijo, yo voy a hacer todo, pero no me dejes, mi amor, ¿yo qué puedo hacer? Yo ya le dije que se largue de la casa, pero así, como él se vaya, va a ponerme alguien que me haga las cosas, porque yo no las voy a hacer. Ah, encima te va a tener que seguir ayudando para que puedas. ¿Y qué pasaría si de pronto Alejandro te reclama la patria potestad de los niños? Porque al final de cuentas, pues, se me está ocurriendo, porque la verdad, tú no tienes tiempo de nada. Tú te la pasas de baile en baile, tienes una vida social muy ajetreada, demasiado ocupada, no quieres renunciar a las amigas, a tu supuesta juventud. Pero estoy joven, Rocío, ¿cómo voy a amargarme la vida? Ahora, yo no le dije, yo me quería llenar de hijos, yo no me quería llenar de hijos. ¿Y para que los tuviste? Ahora, pero ¿por qué él quiso, Rocío? Estoy joven. Alejandra, digo Rosa, perdón, Alejandra, ya le estoy poniendo el nombre del hombre. Alejandra a mí me dijo. Rosa, tú tuviste dos hijos con él. Rosa, tú tienes los niños, yo los cuido, sí, pero él me dijo, tú los tienes, yo los cuido. ¿Tú crees que él me va a amargar mi vida? Veme, estoy joven, no estoy fea. ¿Te dijo tú los tienes, aunque sea con otra persona y yo los cuido? Sí, que los cuide, para eso está. ¿Pero en serio te dijo eso? ¿Tú te vas y te acuerdas con otro hombre? No, no, él me dijo que yo tuviera dos niños y que los iba a cuidar. Pues que los cuide. ¿Pero aunque no fueran de él? No, nunca me dijo si eran de él o no, él me dijo que quería hijos, ya los tiene, ¿no? O sea que Rosa, lo que, es verdad, ella se fue, siguió en los bailes, embarazó, regresaba embarazada, el hombre le consecuentaba y lo que te molestaba, según tengo entendido, y corrígeme si no, es que todavía que a Alejandro le pasaba que regresara embarazada sabiendo que no tenía relaciones porque pasaban periodos sin hablarse o disgustados o lo que sea, pero seguían viviendo ahí porque ella no quería, pero él sí quería, ella se tenía relaciones sexuales con otra persona y a él le molestaba, ¿saben qué les molestaba de él? Que él no le reclamara que el hijo que estaba esperando era de otra persona, Dios mío. Que pase Alejandro, es increíble esto, que pase Alejandro, por favor. Yo vengo aquí porque mi esposa dice que ya no me quiere, que ya no quiere estar a mi lado, la verdad yo estoy dispuesto a hacer todo lo que ella quiera, pues es verdad que mi mujer va a las fiestas, eso no tiene nada de malo porque ella es joven, al final de cuentas tiene derecho a divertirse, y ella me dijo que me quería y yo también la quiero, al final de cuentas, padre es el que cría, no el que engendra. Yo la verdad estoy muy molesto con mi madre porque se mete mucho en mi relación, siempre me anda diciendo cosas de mi mujer, que ella me engaña, que me trata de manipularme, sin embargo no es cierto, es nuestra forma de llevarnos, yo no la entiendo a mi madre realmente. Alejandro, bienvenido por favor. Mi amor, por favor. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Tú sabes que yo te amo. Ay, cállate, cállate, venga a estar ahí, ya, córrele, por favor. Jóndale, no te hagas, cállale, córrele. No seas así. No te hagas, no te hagas, ten dignidad. Alejandro, porque yo te amo, yo te amo. Ten dignidad, ya te voy a decir. Ten dignidad, quítate, quítate, quítate. Escuchaste lo que te dijo, estoy de acuerdo, ten dignidad. Tengo, yo la amo. Ten tantito valor. Lama. Lama. Va a ser hombre. Lama. Yo creo que, mira, a ver, a ver, yo no creo que es exactamente amor, yo creo que es una codependencia y es algo, un sentimiento enfermizo que no lo puedo definir como amor, quizá es una codependencia sexual, quizá una codependencia energética, personal, humana, qué sé yo, pero amor, ¿cómo va a ser eso amor? Yo la quiero, en realidad, yo la quiero, ella es todo para mí, yo estoy dispuesto a darle todo, trato de darle todo lo mejor, por eso me puse a trabajar. Es un error, un error, un error, un error que mete cualquiera, yo la comprendo, ella. Estando contigo, yo entiendo, tú la conociste cuando su nene tenía dos meses, tú la adoptaste, es tu hija, perfecto, excelente, qué bueno, qué regalo de Dios para ti y para esa nena, pero después tuvieron dos hijos, y después de esos dos hijos, ella te llegó dos veces embarazada, ni siquiera una, y seguían viviendo juntos, y las dos veces fuiste tú quien le rogó que regresara, y le ofreciste registrarle a los hijos, a pesar de que los hijos no eran tuyos. Yo lo comprendo, pero es que... Yo no le puse una pistola, él lo hizo porque quiso. Yo no le puse... Alejandro, Alejandro, por favor, explícame cuáles son las virtudes que puede tener para ti, Rosa. Pues es muy bonita, desde que la conocí, me enamoré de ella, me enamoré de ella, porque no, no, está bonita para mí, es lo mejor que me ha pasado en la vida, sí. Lo mejor que te ha pasado en la vida. Desde que la conocí. ¿Tú antes de Rosa tuviste alguna otra relación? No. Nunca, ni novia. Sí, llegué a tener novia, pero... ¿Y cómo era tu relación con las novias? Pues igual, yo las quiero, yo me enamoro de ella. Pero a ver, espérame, tú, por ejemplo, el día que la encontraste, por ponerte un ejemplo, porque ese es yo creo que lo más light que te ha pasado con Rosa, cuando tú la encontraste en aquel baile, muy acaramelada con aquel hombre, que le reclamaste incluso y que te le terminaste hincando y pidiendo tú disculpas o perdón, porque casi casi le dices, oye, perdóname por lo que estoy viendo, no vuelvo a ver, ¿no? Pues sí. ¿Qué otra virtud o por qué te aferras a algo así? Porque yo la quiero, yo estoy enamorado de ti, tú sabes que... Es que yo la amo. Sí, de verdad, sí. ¿Para ahora qué es ustedes? No, para mí no. ¿Qué es para ti el amor, eh? Para mí el amor, pues, es entrega, yo me entrego a ella. Ajá, ¿y ella a ti se entrega? Pero es que hay veces que yo la hago enojar, yo comprendo que la hago enojar. ¿Por qué la hace enojar? ¿Porque llegas temprano a la casa? ¿Porque le sacudes el polvo del departamento? ¿Porque le cambias a los niños? ¿Porque se los bañas? ¿Porque le haces el supermercado? ¿Porque la dejas ir a los bailes? ¿Por qué la ofendes? Bueno, es que la dejo ir a los bailes porque tiene derecho a divertirse. ¿Y tú a qué tienes derecho? Yo cuido a mis hijos, yo lo hago con mucho gusto. Ajá. O sea, yo lo hago con amor a mí. Y qué bueno, se aprecia, Alejandro, pero... ¿Tú crees que esa... ¿Tus papás estuvieron casados cuando tú naciste? Sí. ¿Tu papá vive? No, también falleció. ¿Falleció? Sí, yo soy hijo único. Pero tuviste amor en tu casa. Sí. Y entonces, ¿cómo es que concibes ahora en tu vida, en tu relación, que tu pareja no te respete? Eso no es amor, Alejandro. ¿De dónde lo sacaste? No, sí es amor. Es que yo... Anteriormente sí nos llevábamos bien, nos llevábamos bien. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Como dos meses o quince días? No. Fuimos felices. ¿Cuánto tiempo? Pues un buen tiempo. Yo siento que fuimos felices. Dime tiempo. Tres, cuatro años. Ajá. De los ocho. Mientras los dos niños nacieron. Sí. Entre ustedes dos. Después de ese tiempo, yo sé que ella te dijo que ya no quería seguir contigo. Y tú te aferraste, ¿cierto? Sí, yo lo hice porque la amo. Y no la quiero dejar. Si no, los niños, ¿qué van a hacer sin mí? A ver. Pues, de alguna forma tiene razón y se agradece la conciencia, ¿no? Si no estás tú con esos niños, ¿qué van a hacer esos niños? Sin ti, por supuesto, porque ella no los está cuidando. Ella sigue en los bailes y sigue en el reventón. Pero sí los cuido también. Te pregunto, te pregunto, te pregunto, tu preocupación son los niños. Qué bueno, eres un excelente padre. ¿Por qué no peleas a los niños? ¿Por qué no te quedas con los niños si es lo que más te preocupa? Y punto, se acabó. Y la señora que sigue haciendo su vida, porque además, ella ya no quiere estar contigo. Tú no te mereces estar con una persona así. Sé que muy en el fondo me sigue queriendo. Sí. Sí, de verdad. Yo sé que ella me quiere. Debe ser. Debe ser. Muy en el fondo, como a 300 metros de profundidad y sin oxígeno, yo creo. Lo que pasa es que también mi mamá es la que se mete mucho en mi relación. Por eso yo siento que ella está molesta. Qué bueno que toques el tema de tu mamá, porque precisamente en una conversación que escuchó accidentalmente Rosa, accidentalmente queriendo yo creo, porque ella iba regresando de uno de sus 25 mil 500 bailes que tiene y Sandra, la mamá de Alejandro, estaba diciéndole al hijo, deja a esa mujer, no te quiere, no te conviene, no le conviene a los niños tampoco, anda haciendo vida de soltera cuando se supone que tiene una relación contigo, etcétera, etcétera. Rosa entra, Rosa entra y se enoja. Sí, no tiene por qué meterse con nuestra relación, ella no tiene por qué meterse en nuestra vida, ella ya vivió su vida, que deje vivir la vida de su hijo, ahora ella no tiene ningún derecho de irle a decir si ando o no ando en los bailes, que hago y no hago bien o no más, no tiene ningún derecho de decirle. Sandra, la madre de Alejandro no tiene derecho a meterse en la vida de su hijo, pero cuando tu madre, que en paz descanse vivía, ella sí tenía derecho a meterse en tu vida. También no la dejé meter, por eso me regresé con este mandilón, para que no me dijera que trabajara. ¿Qué pasa Sandra, por favor? La lagartona. Mi problema con mi nuera es que yo no la soporto, a mi hijo me lo tiene endiosado, es muy tonto, es muy tonto, ya le dije que lo ha dejado, pero no quiere dejarla. Ya le dije que corte por la paz, desde hace cuantos años que está con ella y no he podido dejarla. Dicen que anda con uno, con otro, que se acuesta aquí y allá, incluso un día, una ocasión, yo llegué a su casa de mi hijo y ella llegó de madrugada. Doña Sandra, siéntese, por favor. ¿Es posible que todavía no tengas más vida? No puede ser, hijo, yo te siento burbada. ¿Qué tienes por qué me quedaste en otra vida? Ya te dije. Yo le enseñó lo mejor. No conforme que nos estás destruyendo la vida, si quieres venir a seguir mintiendo aquí. Ay, doña Sandra, quisiera decirle por qué. Perdida, basura, mantenida. No le digas así. Doña Sandra, siéntese, doña Sandra. Doña Sandra, por favor. ¿Qué le pasó, señora? ¿Qué le pasó, señora? Me dio una parálisis. Cállese, señora. Le dio una parálisis facial, por favor. Y voy a creer que sabiendo que tus hijos no son de ella, de ti, de ti, de ti. ¿Qué le pasó, señora? ¿Qué le pasó, señora? ¿Qué le pasó? Señora, por favor, por favor, déjala hablar. Alejandro. No puede ser, no puede ser. A ver, Sandra, Sandra, ¿por qué le dio la parálisis que dice? ¿Me lo platica después de la pausa comercial mientras se tranquiliza un poquito, por favor? La señora prácticamente de verdad no puede mover ni un músculo de la cara. Y eso no es por asustarlos, pero es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones y cuando esto nos aqueje, porque se dicen, los médicos lo dicen así, que ese tipo de cosas son las antesalas de lo que puede ser un posible infarto al miocardio. Así que hay que tomársela tranquila y cuando se tengan que hacer corajes, también tratar de relajar un poco y no tomárselos tan a pecho. Estoy harta de vivir a tu lado. Ese es el tema y el reclamo de Rosa hacia Alejandro. Hájame favor, hasta la madre ahora ya está padeciendo cuestiones de salud por toda esa situación. Y antes de seguir platicando con Sandra, yo quiero preguntarte, Jonathan, yo nunca había visto un caso tan severo de parálisis facial como el que estoy presenciando con Sandra. Había visto parálisis faciales en que se les va la boca o a lo mejor uno de los ojos no se puede cerrar, pero una parálisis total, completa de cara, no la había visto nunca y verdaderamente me impactó. Sobre todo también sabiendo que tiene tres años así, según lo que va a decir ella misma. ¿Qué puede provocar? Es fuerte, señoras. Por eso yo digo que mejor, miren, con respeto, eso sí. Pero decir lo que uno siente y poner las cosas claras siempre, nunca faltándole al respeto a nadie, pero nunca quedarse con ganas de decir nada, porque eso crea problemas. Desde tu punto de vista psicológico, como especialista, ¿qué quiere decir las parálisis faciales? La cara es la parte principal, la parte social, es la facia, es lo primero que se da. Entonces hay una vergüenza, podría asumirse como una vergüenza de lo que está viviendo, ella misma lo asume así. También tiene que ver con el sistema circulatorio, como bien lo mencionabas, la alegría, la felicidad, está completamente obstruida, no hay tal, no se permite fluir, es demasiada la ira contenida, mucho el enojo, mucho la frustración. Ella menciona que es el lado izquierdo principalmente donde comienza el problema, el lado izquierdo tiene que ver con la madre, tiene que ver con lo femenino, tiene que ver con su ser mujer, obviamente hay una mujer involucrada en esta parte y la ira va hacia, desplazado hacia su lado femenino, hacia su ser mujer. Cuando ella entra es la vergüenza de ver a su hijo también y lo dice, ¿por qué aceptaste esta situación? ¿Qué estás esperando? Y bueno, todo se ve reflejado precisamente en la cara, en la parte social. No puedo dar la cara, el mensaje principal de su cuerpo es no puedo dar la cara, no quiero dar la cara e incluso la estructura anatómica de su pecho es de freno, de detente, de no te acerques, mucha ira contenida. Y eso no es bueno por supuesto, hay que sacarlo. Totalmente, todo, el trabajo emocional es muy importante. Así es, porque también, así como he visto casos severos de parálisis facial, he visto cómo se pueden recuperar, pero se tienen que tratar y tienen que empezar de inmediato señora, ¿por qué usted no lo ha hecho? ¿Qué le provocó esa parálisis? Un fuerte disgusto que mi hijo, una ocasión, yo sospechaba Rocío, yo sospechaba que esta mujer era de la mala vida, en primer lugar, deja hablar a tu madre, porque de por sí le cuesta trabajo hablar, entonces déjala hablar y demuestra el respeto por favor. Después señora, exactamente, en una ocasión Laura, ella, ella cínica, mi hijo le encontró en su celular, unos mensajitos, mi hijo me lo comentó, yo lo sospechaba, yo lo sospechaba, la gente, toda la gente te lo dice, mi mamá es en una colonia muy pequeña, que se conocen unos con otros, ¿eh? A mi hijo nada más, ¿sabes lo que le falta, Rocío? ¿Sabes lo que le falta a mi hijo? Llevarla al hotel y espérala allá afuera, como su chofer. Por favor, eso le hace falta a mi hijo, eso le hace falta, ¿eh? ¿Qué es lo que hace falta? Porque tú, tú lo embrujaste, tú lo embrujaste, mi hijo, mira, cuando quedé viuda, cuando quedé viuda, mi hijo, ¿hace cuánto quedó viuda usted? Hace 15 años, hace 15 años, hace 15 años, fue madre a los 16 años, y solamente tuvo a este hijo, imagínense. Y no tuve más marido que mi marido, que Dios no tenga su santa gloria. Mi marido fue una persona recta, jamás me faltó el respeto, jamás me golpeó, y no por eso fue mi títere, como ella dice, que su títere es mi hijo, no, mi marido me trató bien, cállate, por favor, cállate. Déjala hablar, caramba, por Dios, ya te lo pedí dos veces, ¿cuántas veces quieres que te lo pida más? Yo no soy ella, ¿eh? Yo no soy ella. Por eso, por eso me dio esto. Caramba. Por ver cómo se humilla, cómo se arrastra hasta esta mujer. No sé si es sí. Fíjense, a ver, doña Sandra, corríjame si no, ¿cuántos años tiene el niño más pequeño? Un año, pero no es él. El de tres, fue el de tres. No, el de tres es él. ¿Fue cuando el de tres es él? No, perdón. La primerita, ella llegó con uno. La de ocho. Después fue el segundo, Mario. Mario. ¿Cuántos años tiene Mario? Tiene seis. Seis. Después, el que sigue, ¿cuántos tiene? Cinco. También es él. Ellos son mis nietos. Ellos se parecen a nosotros. Después tuvo otro, que se llama Omar. ¿Cuántos años tiene? Tres. Tres años, y luego el niño chiquito, Brandon. Brandon de uno. A ver, doña Sandra, ¿qué hay de cierto que esa parálisis fue ocasionada cuando usted se enteró que venía ese bebé, Omar, de tres años, y que no era de su hijo? Y que este, o sea, su hijo estaba aceptando toda la relación. ¿Fue cuando usted le vino todo ese cuadro? Se separó un tiempo de, yo no sospechaba que no era su hijo, porque ellos se separaron un tiempo. Y explícame tú como mujer, Rocío. ¿Cómo entiendes que la embarace, pues ni que fuera qué? Por cartitas, ¿por dónde? ¿Por qué? ¿Y de repente me salen con que ya sea embarazada la mujer? No. Fue cuando usted se acuso mal. Por mucho. Porque no nada más haya tenido yo un hijo y no tenga tanta experiencia, no voy a saber las cuentas de una mujer. No voy a saber cómo. Pero además aquí, vaya, ni siquiera hizo el más mínimo esfuerzo por disimularlo. Ella lo dijo. No estudiaba como quiera, como que para deshacerse de él. Que no son mis nietos. Él lo aceptó, Rocío. Él lo aceptó. Yo no le puse la pistola en la cabeza. Yo de mi hijo hice un buen hombre. Yo creo que hice un buen trabajo. No es un hombre. No es un inútil. No es un hombre. No toma. No es lo que hizo. No es un inútil, señora. Oiga, doña Sandra, pero, doña Sandra, pero ¿sabe qué? Yo creo que también, híjole, ¿qué fue lo que le voy a decir? Pero se le pasó la mano con el hijo. Sí, sí, creo que sí. Demasiado permisivo, demasiado buena persona. Pero todavía está a tiempo de recuperar a la vida. ¿Sabe qué pasa? Está a tiempo, Rosario. Claro que está a tiempo. Claro que está a tiempo. Toda esa vida tiene solución. No va a ser entendido. Pero, por favor, vamos hablando uno por uno. Se los pido para entendernos. Estamos dialogando, estamos platicando. No venimos a alegar. Por favor. Ahora. Claro que puede ser posible siempre y cuando él se dé cuenta de que está mal y de que él quiera recibir ayuda, doña Sandra, porque debe ser desesperante como madre. Simplemente que esté lejos de ella. Y yo ahora te lo voy a preguntar también a Jonathan, ¿qué fue lo que pudo haber hecho que este hombre tenga la autoestima tan baja y también tenga tan malentendido el concepto de pareja, matrimonio, amor, qué sé yo? Mi hijo está muy cegado. Necesito hablar. Yo creo que está bien claro. En una ocasión se quiso suicidar, Rocío. ¿Qué tienes que decir? Se quiso suicidar. Sí, por tu culpa. Por tu culpa, no. No se importa. Estás loca. Tú porque no quieres a tus hijos. Tú eres una basura que no crea a tus hijos. Ella no es todo en tu vida. No lo es. Sí, para mí no es todo. Yo si no vivo con ella, no sé qué podría ser. Si no hubiera llegado yo. Oye, Rosa, ¿qué tienes en las venas? ¿Atole o qué tienes? ¿Cómo que hubiera dejado al hijo que se quitara la vida? Es el padre de tus hijos. Es el inútil. Se me mata mi hijo. Mi único hijo. Es el inútil. A ver, muchachita. A ver, muchachita. Tan muchachita que te sientes de 27 años. Ya eres una mujer pisándole a los 30. Yo ya me preocuparía. Pero bueno, te sientes muy chavita. A ver, ¿quién se hubiera hecho cargo de tus hijos si no hubiera una persona responsable y amorosa como lo que has tenido toda la vida? No, 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 ya no me quedaría de otra. Pero entonces, ¿cómo te atreves a insultar así a un ser humano que solamente te ha demostrado amor? Yo te voy a dejar. Ay, cállate. No mamea por ti porque de plano. ¿No? Yo sé que en el fondo me quieres. ¿Cómo te atreves, eh? Y estoy dispuesta a todo por que tú me ames a mí. Ni siquiera por tus hijos, tienes respeto. Recuerda que éramos felices. No, 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 no. ¿Qué hubiera hecho de tus hijos sin él? Tú no los atiendes. Te importa un bledo tus hijos. ¿En qué trabajas? ¿Para eso está ahí? ¿En qué trabajas? No, no trabajo porque él me tiene que mantener a mis hijos y a mí. Para eso, él me lo prometió. Él me lo prometió cuando me conoció con mi hija, él me lo prometió. Yo me voy a hacer cargo de que no te falte nada, nada. Y yo le dije, no voy a dejar ni los bailes, ni mis amigas, ni nada por ti, ¿eh? Él estuvo de acuerdo, Rocío. Yo no lo obligué ni le puse una pistola en la cabeza. A ver, mira, una cosa es que tú quieras hacer de tu vida lo que quieras hacer, y otra muy diferente, que traigas al mundo cinco hijos y yo no sé cuándo le vas a parar. ¿Ya te ligaron las trompas o algo o no? Sí, ya no tengo. Ya no vas a poder, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Pero por qué carambas, si quieres tener esa vida despatarrada y de soltera, ¿por qué involucras a cinco seres humanos? ¿Para eso está él, para cuidarlos? No son sus hijos. Ay, cállese, señora, vayas a su casa, cállese. Nada más o dos. Los cinco son míos, son míos. Necesito hacer pasar a Adriana. Adriana es hermana de Rosa. ¿Y adivinen qué? Igual. ¿De parte de quién cree que está? ¿Que es igual que ella? ¡No! De Rosa. Adriana culpa a Alejandro de toda esta situación. Les voy a decir algo. Sí. No está muy mal que digamos, pero que tampoco culpe a la hermana y que diga que la hermana tiene razón, eso ya está bastante pasado. ¿Qué pasa, por favor? Sí. 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 ¿Tienes hijos? Sí, sí tengo dos hijos. ¿Cuántos? Dos. Dos hijos, Rocío. Es decir, entonces en tu casa vive Rosa, sus cinco hijos, tú, tus dos hijos y tu cuñado. Sí. ¿Son un total de nueve personas? Sí. Ajá. Mira, tú apoyas a tu hermana y dices que entiendes perfectamente por lo que está pasando porque tu hermana le hace todo tipo de humillaciones a su marido o su pareja. Él lo permite. ¿Y por eso él, ella tiene razón? Mira, yo creo que aquí la situación, el principal culpable es él. Es él definitivamente porque ha permitido. Yo he visto cómo lo humilla, cómo le grita, cómo le pasa a hombres en la cara a Rosy. Sí, no puede ser posible. ¿Tus hijos tienen un solo papá? Sí, Rocío, pero estoy separada porque mi marido me traicionó. Ah. Lo encontré en la cama. Pero no era de que tú también lo maltratabas, de que te le ibas al baile y de que hacías tus cosas. No, mira, mi mamá, mi papá nos abandonó también. ¿Eran solamente, son ustedes dos hermanas? Sí, nada más somos otras dos. Mi mamá nos sacó adelante trabajando. Mi mamá nos enseñó siempre que primero son los hijos y que tenemos que salir adelante. Desgraciadamente mi hermana se embarcó muy chiquita, era muy joven y desgraciadamente este muchacho... ¿Cuántos años tenía? Tenía 18 años cuando la embarazaron. Pero bien que sabía ya lo que iba, ¿no? Sí, Rocío, pero este muchacho la dejó, la dejó, Rocío. La dejó, no quiso estar con ella, Jorge, su primer pareja, el papá de su primer hija. La que lo abandonó, entre comillas. Hasta donde yo sé, él abandonó a ella. Por eso. Él abandonó a ella, entre comillas. Sí, Rocío, pero mira, dime tú, ¿cómo puede ser que una persona tenga tan poca dignidad, que se quiera tan poquisito, Rocío, que permita que mi hermana se vaya a los bailes, que mi hermana... Ella, pues es joven al final de cuentas, es joven, yo la justifico porque no vivió su juventud. Tiene derecho, tiene derecho ahorita a disfrutar de la vida. Tiene derecho a disfrutar de la vida. Por favor, todo iba bien hasta ahí. Tú la justificas porque no vivió su juventud, no vivió su juventud porque a ella no se le pegó la gana y porque le encantaba abrir las piernas y ser irresponsable y tener hijos desde temprana edad. Una, dos, digo, y además ni casada ni mucho menos, dos, ¿en qué momento te perdiste tú, porque dices que a ustedes las educaron bien y demás, y te pones a favor de ella y no te pones a ver los errores que ella tiene y se los haces ver además, porque tú eres mayor que ella. Sí, Rocío, mira. ¿Por qué no le haces ver sus errores? Yo he hablado con ella, yo he hablado con ella y he hablado con mi cuñado inclusive, porque él lo humilla. Mira, al principio mi madre y yo pensábamos, es un buen hombre, es un buen muchacho, la vas a sacar adelante y después, pero pasó del ser buen hombre, Rocío, es que pasó de ser buen hombre a ser un tonto, a ser el que casi, casi le limpia los zapatos con la lengua, Rocío. Eso no es un hombre. ¿Y tú por qué no le haces a tu hermana? Oye, a ver, él se ha pasado y se ha humillado hasta más no poder, pero tú por qué también lo tratas como lo tratas? ¿Por qué no se lo has dicho a tu hermana? Yo he hablado con ella, pero él no entiende, yo ya hablé con él y le dije, mira, ¿por qué no te vas de la casa? Yo entiendo que quieras a los niños, que eres una buena persona, eso nadie lo puede negar, Rocío. ¿Pero por qué no se va? ¿Por qué no tiene tantita dignidad? Por los niños, también por ella, pero por los niños también. ¿Qué va a hacer de los niños? ¿Quién se va a hacer cargo de los niños? ¿Quién se va a hacer cargo de los niños? ¿Quién se va a hacer cargo? Te voy a seguir protegiendo como siempre lo he hecho. Él sale temprano de trabajar para estar con los niños en la casa. Pero es que es el que, yo lo sé, Rocío, pero él es el que se lo permite, él es el que le dice, estás aburrida, mi vida. Está bien, para que te vayas, no te enojes conmigo. Con tal de que ella no se enoje con él y lo corra de la casa, le permite que se vaya a los bailes. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De mi hermana? Es culpa de él también, Rocío. También de tu hermana, porque ha abusado demasiado. A ver, ahora, vamos un poquito atrás. Yo tengo una prueba muy importante aquí que no voy a revelar hasta que me diga Rosa exactamente por dónde va la cosa. Yo tengo entendido, Rosa, que no es la primera vez que tú abusas y tratas de destruir la vida de una persona. Tengo aquí pruebas, pruebas, donde, pues una persona cuenta una historia totalmente contraria a lo que tú has dicho. ¿Tú dices que el papá de tu primera hija te abandonó? Sí. ¿Por qué te abandonó? Por cobarde. ¿Ah, sí? Porque al igual que él, un inútil. ¿A dónde se fue? Se fue con su mamá. ¿Ah, sí? Sí, dependía de su mamá. ¿Nunca más te diste a saber de él? No, no, era un inútil, era una persona sin valor. ¿Sí? Porque, no, era un inútil, era un inútil. Nunca me buscó, me embarazó y se largó y me dejó. ¿Nunca te buscó, te embarazó y se fue? Sí. Un cobarde. ¿Reconoces esta foto? Sí, ve. Cállate. Anda. Sí. Mira. ¡Mierda! Este hombre es el padre de su primera hija. Supuestamente, Jorge, que en paz descanse, se quitó la vida por ella. ¡Mierda! ¡Mierda! Un muchacho de 18 años que estaba enamoradísimo de ella, cuando ella se embarazó, le dijo a él que el bebé era suyo. Durante todo el embarazo, porque estamos viendo el vientre bastante abultado, prácticamente ya para dar a luz, ella lo busca y le dice, la verdad es que tú no eres el papá. El muchacho estaba estudiando y cuenta su propia madre que se la pasaba yendo a la escuela y trabajando porque su ilusión máxima era que su hijo naciera, poderle hablar, poderlo educar, poderle dar el amor que él estaba listo para darle. Que en el momento que le dice Rosa que él no es el papá, se quitó la vida. Perdida. Y precisamente para desmentir esto, que dices que puede ser mentira, aquí está la mamá de Jorge Evelyn, que pase por favor. Ella no tuvo la culpa, ella no tuvo la culpa, ella no tuvo la culpa, ella dijo, ¿ya ves cómo ellos se hacían cruzar? Señora, ¿se puede sentar de este lado, por favor? Reconoce a esta señora. Yo no sé cómo es posible que vengas a decir tantas mentiras, cuando por tu culpa mi hijo se murió. Ay, se mató porque quiso, señora, yo no le dije. Porque le hiciste una ilusión de que era el niño, era de él, cuando después le dijiste que no era de él, que era de otro. Ah, ¿para qué se la cree? ¿Por eso se murió? ¿Para qué se la cree? Yo no le dije que se la creyera. No, señora, yo no quiero, yo quiero que se la creyera. Véngase para acá, por favor. A ver, señora, usted no ha visto a su nieta. No, pero es que no es mi nieta. No es mi nieta, Rocío, ella le hizo creer a mi hijo. Es verdad, perdóneme, por favor, es verdad. No es verdad, Rocío. Esa niña no era, no, 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 es verdad lo que usted me está diciendo. Usted, discúlpeme por lo que le acabo de decir, que si era su nieta, no es su nieta. Efectivamente, ella le hizo creer a Jorge que era suya y en el momento prácticamente para dar a luz le dice que no es de ella y él le patrocinó todo el embarazo y justo cuando ya va a dar a luz es cuando le dice que no es cierto. Por favor, siéntese, señora. No es su nieta, es verdad. Ojalá que fuera, ¿no? Cuando menos para que tuviera la abuela. Y bueno, ojalá que lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando de boca de la señora, que es la que se quedó sin su hijo, te sirva de experiencia, ¿verdad? ¿Qué va? Quítate esa venta. Deja esa vacuna. No, no. No, yo ya la quiero, yo ya la quiero. Este hijo se quiso la vida. Yo sé que ella me quiere. Este hijo se quiso, señora. Fue un error. Se manta de la abuela. Todos nos equivocamos. Doña Evelyn, a ver, mira, todos nos equivocamos no al grado de mandar a una persona a la tumba. No se puede jugar con los seres humanos así como así. No se puede mentir en algo tan importante, no se puede ilusionar a alguien y de pronto, a sabiendas además de que no es verdad, y de pronto quitarle esa ilusión y saber que le está provocando un daño irreversible y en este caso hasta la señora. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Él dejó alguna carta póstuma o algo, nada? A su pobre casa y me dice que Rosa le había dicho que el niño que le había hecho ilusiones de que ya iba a ser padre, le dijo que ya no era de él, que era de otro, y mi hijo ese día llegó borracho, se encerró en su cuarto señora, y le dijo que, me dice, es que no mamá, no puedo creer, yo quería consolarlo, pero no pude, por su dolor que traía. A otro día voy a despertarlo y me doy cuenta de que mi hijo está muerto, de que había tomado frascos de medicamento porque estaba borracho. No quiero que le pase el rocío a él lo mismo, señora, porque ella es una aburridora. Estaba borracho, ¿viste? Estaba borracho. ¿Qué es lo mismo? Le va a pasar lo mismo a él. Solo ella sabe de quién son tantos niños, o a lo mejor ni ella sabe de quién son tantos niños. Estaba jugando así con los hombres, pero parece ser que no es carmienta, parece ser que ni siquiera escucha o no quiere escuchar, yo no sé qué es lo que pase, está jubilado, yo no sé qué es lo que pase. ¿Tú lo sabías ahora? No. No. Yo te voy a ayudar. ¿Y qué se siente? Te voy a ayudar, vas a ver. Vas a ver. Lo que puedes tener es dejarlo fácil. Porque la señora siempre se pasa calumniando a mi hermana, siempre está hablando mal de ella. Y no nada más ella, no nada más ella. Yo no sé, Rocío, realmente, ¿por qué su hijo es como esa? A lo mejor la señora es la que tiene la culpa. Tú estás mal, tú estás mal. Yo le hubiera dicho a su hijo cuando era niño para que su hijo se compuera. Entonces, ¿para ti está bien? No está bien, Rocío. Yo estoy en shock ahorita, no sabía esto que dice la señora. Yo no lo sabía, Rocío. Pero ella sí lo sabía, ella sí lo sabía y cuando vino la señora no se le movió ni una sola pestaña de sus ojos. Es inconsciencia lo que tienes o qué caramba está pasando. Y tú, digo, peor todavía. Señores, voy con ustedes, por favor. Yo de verdad, vaya, no quiero escuchar ni un segundo más de esto. Bien, Rocío, pues, Alejandro y Rosa, la conducta que tienen ustedes, al parecer, son de dos personas que son totalmente incapaces para gobernarse por sí mismas. La ley señala que hay dos tipos de incapacidades, una que es legal y otra que es natural. Legalmente ustedes están incapacitados para gobernarse, para establecer aquí reglas de respeto. La ley señala que todas las relaciones de pareja tienen que estar basadas en respeto y tiene que ser recíproco. ¿Qué significa esto? Significa que entre pareja yo te respeto, tú me respetas, yo te amo, tú me amas, yo te apoyo, tú me apoyas, cosa que ninguno de los dos se da. Y aquí lo más grave de todo, como siempre, Rocío, es que cuando hay menores esto resulta todavía peor. Porque si de por sí ya hay violencia entre la pareja, pues con los hijos todavía la violencia se incrementa. No es sano para esos niños vivir bajo ese ambiente irrespetuoso. Así es que vamos a tener que denunciar esto para que los niños vayan a un lugar donde los amen y los respeten. Porque tú, Alejandro, estás cometiendo el gran error. Dices que mucho amor, eso no es amor. Eso es falta de respeto, falta de dignidad, falta de amor a sí mismo. Y usted, señora Sandra, esa enfermedad que tiene, esa lesión que tiene, hay que denunciarla. Porque usted efectivamente recibió violencia. Al igual que usted, Evelyn, lo que se le hizo a su hija hay que denunciarlo. Hubo una inducción al suicidio, es un delito grave, gravísimo. Son de cinismo la señora esta. Son cinismos. Jonathan, respondiendo a lo que me preguntabas. ¿Te puedes callar? Mira, por favor, Jonathan, nada más 30 segundos. Cínica, eres descarada. Eres mala madre. Eres y mala compañera y mala esposa. También lo eres, mi reina. ¿Así o más clarito? ¿Quieres que te lo diga más de frente? Pero yo no sé por qué él me hizo así. No, eres así porque tú decidiste ser así. Porque le quieres tomar la medida a las personas. Y porque personas como tú son las que no queremos en nuestra sociedad. No nos hace ningún bien, ¿eh? Que te quede muy claro nada más. Jonathan, por favor. Tenía que decirlo. Tenía que decirlo para que no me dé lo que le dio a la señora Sandra. De verdad. Ya. Aquí, respondiendo a lo que me preguntabas, que de dónde pudo haber surgido, sí tiene un inicio en el hogar. Tiene un inicio en las cuestiones de violencia. El chico probablemente vivió con violencia durante su infancia. Y a partir de allí se tergiversa el amor. En estos mensajes de doble vía que pueden generar una esquizofrenia. Es decir, te digo te quiero y te amo mientras te estoy agrediendo físicamente. O te demuestra el cariño con contactos violentos. Eso puede generar una tergiversación del amor, un malentendido del amor. Sin embargo, aquí la situación es, ya pasó el tiempo. El señor ya tiene la capacidad para entender. No lo está haciendo. Lo más conveniente es hacer un análisis psicológico y psiquiátrico incluso para determinar o descartar cualquier tipo de patología mental principalmente. ¿Estás de acuerdo que no es normal, Jonathan? No lo es. No lo es ni la relación que tiene ella con él ni él con ella. Si no tienes dignidad y amor, me pregunto, ¿cómo puedes amarla? Eso es el punto clave que dices que la amas y es tu vida. Si no hay por ti amor, yo dudo en todo lo que has dicho aquí. Yo no la voy a dejar. Luchando por ella. No la voy a dejar. Se lucha por algo que puede tener un futuro, alguna relación. Ella no tiene ningún interés en ti. ¿Vas a luchar por qué? Caramba, no hay nada. Yo te amo. No hay nada. ¿Por qué? Luchar. Tú me la vas a porque quieres y no quieres. Así me la podría pasar toda la tarde, ¿verdad? Toda la tarde. No entiende. Es que no quiere entender. Eso está clarísimo. ¿Se les hizo fuerte? Sí. Espérense la segunda parte. Que pase a Dalí, nuestra primera panelista del segundo caso. Yo ayudé a mi marido a salir con su depresión. Mi suelo dice que yo lo tengo que cuidar porque es mi responsabilidad. Ella no es todo para él. Que él manipule a mis hijos no me va a detener a mí para que él veste con él. Entiende que ya no te amo, que ya no necesito de ti. Quiero ser una persona libre. ¿Cómo estás, Dalí? Buenas tardes, Rocío. Mira, yo vengo a que me ayudes. Estoy desesperada porque mi marido no se quiere salir de la casa. Ya no lo aguanto, Rocío. No se quiere salir de la casa. ¿Es tu marido? ¿Te casaste con él? Estamos en unión libre, Rocío. ¿Por qué? Es que al principio cuando nos conocimos... ¿A ti no te gustaría casarte? Pues con él no. A lo mejor posiblemente ahorita busque una relación y sí, sí me case. ¿Y para qué tuviste dos hijos con él? Pues es que al principio tú sabes, lo conoces, te enamoras, tu hombre perfecto. Te cuidas, no tienes hijos, esperas que pase el tiempo. Sí, pero aquí lo que pasó, Rocío, es que él al principio me frustró mucho. Yo quería seguir estudiando, no me dejó, ya no me dejó. Luego yo quería trabajar y me decía que para qué, que él podía mantenerme, que no necesitaba yo trabajar para nada, que él me daba todo, que quería yo. A ver, pero tú le dejaste bien claro desde un principio que tú querías seguir estudiando y que en un futuro querías trabajar. Sí, Rocío, yo le expliqué bien, yo le dije que yo quería ser alguien en la vida, yo quería superarme, pero él nunca lo quiso entender. De hecho, una vez me ofrecieron una oferta de trabajo y ¿sabes qué me dijo, Rocío? Que él se iba a ir, que si yo entraba a trabajar, él se iba de la casa. Y se fue. Y se fue de la casa. Se fue dos días de la casa, Rocío. Y cuando regresó, ¿me lo platicas después de la pausa comercial? Qué gracia. Y además, digo, no es a propósito porque ella también pudo haberlo evitado, pero el punto es que al parecer Luis hizo absolutamente todo porque Adalí se quedara en casa sí o sí. Y pues Adalí, obviamente Luis lo consiguió porque Adalí se embarazó y eso la mantuvo en casa un buen tiempo. Sin embargo, ella siempre intentó volver a lo de él siempre, a regresar a trabajar, a superarse personalmente, para pues simplemente ser dos personas exitosas en casa que saquen adelante los gastos y que saquen adelante la vida. ¿En qué momento, Adalí, después de que Luis se sale de tu casa porque tú aceptas trabajar, regresa? Él se va y ¿cuánto tiempo se queda fuera? Dos días, dos días es lo máximo que él se va, pero regresa así como el perro con las patas y viene a pedirme perdón, diciéndome que sí, que sí me iba a dejar trabajar. Pero llegó con un plan de embarazarme porque yo me estaba cuidando, pero él después me dijo que él se iba a cuidar y no fue así, Rocío. Me embarazó, tuve que dejar mi trabajo porque me dijo que no podía, este, yo estresarme con el trabajo y mi embarazo que no iba a permitir que mi hijo tuviera, que salieran mal las cosas. Yo le dije que está bien, lo hice porque pues me embarazo, ¿no? Tú sabes que le das prioridad a tu embarazo y todo, pero después yo quería seguir trabajando. A los seis meses que nació mi niño Mateo, yo le dije otra vez, otra oferta de trabajo llegó a mí. ¿Voy a regresar a trabajar? Sí, voy a regresar a trabajar. No, pero es que el niño está muy chiquito, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo lo vas a dejar? Pero yo quería trabajar. ¿Y con quién lo ibas a dejar? Con mi mamá, yo de hecho le dije a mi mamá que si me ayudaba a Rocío, pero me dijo que no, que por qué Luis me daba todo, que para qué trabajaba. Entonces les dije yo, pues entonces déjenme terminar de estudiar, yo quiero terminar de estudiar, pero nunca me dejó, nunca me dejó, siempre me frustró. Y al año vuelvo a salir embarazada, Rocío, otra vez. Es decir, entonces no conseguiste el otro trabajo tampoco. No, no conseguí el otro trabajo porque al año, otra vez embarazada, pues otra vez, ya eran dos, Rocío, ya era más difícil para mí, pues trabajar. Sí. Solo que él tenía un negocio de neumáticos, ese negocio de neumáticos en una crisis se vino abajo, se vino abajo, pero nos teníamos que pagar cuotas de la casa, debíamos de la escuela, o sea, todo se nos juntó y le dije, no, me voy a meter a trabajar. Dígame lo que tú me digas, yo me voy a meter a trabajar. ¿Cuántos hijos tenían cuántos años? Ya, Mateo tenía ocho y este Fausto ya va a cumplir seis meses. Ah, ya, grandecitos. Esto fue apenas en el 2009, ¿no? Sí, sí, la crisis pasada. Entonces yo dije, me voy a meter, dígame lo que tú quieras, pero yo me meto a trabajar y me meto a trabajar. Yo siempre fui una mujer trabajadora, siempre tuve aspiraciones a tener más, pero él nunca quiso, pues ahora sí que siempre me quiso reprimir, me reprimió, en cierta parte me reprimió porque ya no era, no ve a trabajar, sino que iba y hablaba con mi jefe y le empezaba a reclamar que porque me dejaba salir tarde, que quién sabe qué, que quién sabe cuándo. Es verdad que tú le decías, haz de cuenta, salgo a las seis, eran las siete y te decía, ¿qué? ¿dónde estás? No, bueno, hay tráfico, tráfico, una hora. Ay, bueno, que yo no sé dónde cree que vive, ¿verdad? Sí, no, pues en el DF cuando menos son horas en un cachito nada más, en un tramito pequeñito. Tu marido vuelve a recuperarse económicamente y es cuando entonces le haces esa llamada a tu jefe para exigirle, pues que o le quite la chamba o la deje salir más temprano, poniendo condiciones. Le dijo que no iba a permitir abusos en contra de su esposo y ¿cuáles abusos? Ella estaba trabajando y punto, se acabó. Sí, exacto. Y eso casi te cuesta el trabajo a ti y además te exigió dejar el trabajo. Sí, al otro día mi jefe me mandó a llamar, yo pensé que me iba a correr, pero me dio una segunda oportunidad porque yo era una muchacha, pues que le gustaba trabajar. Era puntual, responsable. Yo siempre fui bien con todo. Entonces yo para demostrarle a mi jefe y a mi marido que yo podía hacer las dos cosas, trabajar, cuidar a los niños, cuidar a él y limpiar la casa, yo no dormía, Rocío. Dormía dos, tres horas porque yo llegaba de trabajar, revisaba. Sí, Rocío, pero yo quería demostrarle que yo podía con todo, que no era, que no nada más trabajar, era enfocarme en mi trabajo y ya, que lo iba a descuidar a él. No, Rocío. ¿Cuándo te hartaste de tanta presión, de tanto, pues digamos, acoso, falta de apoyo, porque no te apoyó nada, no? O sea, estabas en una junta, si no le contestabas, rollo, o sea, un bronca. Si por alguna situación el celular no tiene señal, bronca. Si llegabas un poquito tarde, bronca, caramba, todo era bronca. Entonces llegó un momento en que dijiste, hasta aquí. Sí, de incluso una vez, Rocío, llegando de trabajar, él estaba fuera de sus casillas y me subió a mis, llegamos a la casa y le dijo a mis hijos, súbanse al cuarto. Y a mí me metió del cuello a la casa, me encerró en mi habitación y me empezó a pelear. Allá agresivo. Sí, ya estaba agresivo, ya estaba loco, fuera de sus casillas, me pegó, yo como pude me escapé, me encerré en un cuarto y la llamé a la policía, Rocío, porque yo no quería más ya, eso fue el... ¿Vino a la patrulla? Sí, vino a la patrulla, se lo llevaron y ya este... me dijeron que si levantaba la denuncia era derechito al reclusorio. Yo pensé, dije, no, es el padre de mis hijos, o sea, tampoco quiero eso para ellos, no me veía yo capaz de hacer... ¿Le otorgaste el perdón entonces? Le otorgué el perdón, pero yo les dije a la patrulla que lo sacaran de mi casa, que yo ya no lo quería ya, ya no lo quería yo más ahí. Y entonces él, su hermana, lo mete a un centro de rehabilitación porque después de eso él decayó. ¿Se tiró al vicio? Sí, se refugió en el alcoholismo y mi cuñada me dijo, dice, vamos a meternos en tu rehabilitación. Ok, sí, yo accedí bien amablemente, pues al fin y al cabo era el padre de mis hijos. Claro. Y pues por algún tiempo hubo un cariño, yo quería demostrarle que pues sí podía también. O sea, tú apoyaste, pero seguiste tu vida adelante con tus hijos, haciéndote a cargo de tus hijos y todo. Claro, yo le dije, ya yo iba a las terapias con él, la mamá y la hermana se olvidaron de él y me dejaron todo el cargo a mí. Yo lo saqué adelante como pude del centro de rehabilitación, al mes lo dieron de alta, Rocío. ¿Tu interés no era romántico, sino moral? No, moral. ¿Era apoyo moral por ser el padre de tus hijos? Sí, sí, más que nada era eso. ¿Y él lo malentendió? Él lo malinterpretó. ¿O sea, eso lo dejaste claro? Sí, sí, yo le dije, mira, yo te ofrezco mi casa porque pues ¿a dónde más te vas a ir? Ah, espérame, 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 es que ahí, fíjate, sale del centro de rehabilitación y la familia, la mamá y la hermana no van y la única que llega es a Dalí. Con mis hijos, Rocío. Con los niños. Obviamente, pues ¿a dónde se va a ir el hombre? Porque no tenía dónde irse. La mamá ya le había dicho que a su casa no se iba a ir, la mamá es viuda y la hermana, pues vete tú a saber, pero el caso es que no le dio el apoyo. Se olvidaron de él. La única persona responsable del hombre fue ella, ella le dice, mira, vamos a hacer una cosa, no tienes a dónde ir, nadie vino por ti, vete a la casa tres días, no pasa nada, yo te ayudo a que te encarriles de nuevo, a lo mejor te instalas en un departamento, yo te echo la mano para que vayas empezando de nuevo, ¿no? Y pues están amigos como siempre, cada quien por su lado. Sí, cada quien por su lado. Ha pasado un mes y ahora Luis, pues ya no se quiere ir de la casa. No. Y después de ser el hombre que era súper manipulador, a que la llegó a golpear, que le exigía, bueno, ahora como Kuki la ratita, lava, plancha, se pone el delantal, va por los niños, transformado porque no se quiere ir. Sí, obviamente los niños felices, pero ella dice, oye, espérame tantito, te dije tres días, no abuses, yo no quiero nada contigo, tú por tu lado, yo por el mío y cuentas con mi apoyo moral, más no me interesa una relación afectiva contigo. Claro, se lo dejé, claro. Déjame pasar a Luis, era importante conocer toda la historia para saber exactamente dónde estamos parados y qué hacer, Lupita, porque ella está desesperada, lo quiere sacar de la casa, pero por otro lado, pues no quiere hacerlo con patrulla, poner a sus hijos en esa posición y hacerle daño a una persona. Que pase, por favor. Hubo problemas fuertes, me íbamos a golpear, pero yo sé que ella me quiere y yo no sé por qué la gente dice que ella no, ella no me quiere. Y yo le he dicho que mis hijos son lo más importante para mí y ellos están contentos estando conmigo. No, no tengo a dónde irme y mi familia me ha dado la espalda y ella es la única que me apoyó, por eso yo siento que ella me ama. Luis, bienvenido, ¿te puedes sentar ahí, por favor? Sí, gracias. A ver, Luis, queremos... ¿Qué vienes a hacer aquí, de veras? Yo vine a recuperarte. No, Rocío, ayúdame, por favor, hazlo a entender que ya no lo quiero. Pues por eso es que lo trajimos. No, lo que quiero es que tú entiendas que yo te amo. Dame chance. A ver, Luis, perdón. Adalí te quiere dejar bien claro algo y por eso es que estás aquí, por eso es que están aquí. Ella ya te ha hablado de mil y un formas en casa, que te quiere como el padre de sus hijos, te estima, te tiene aprecio, te tiene respeto, te tiene consideración, te ama como ser humano que eres, más no como hombre. Es algo bien diferente. Ella te dio chance de estar tres días en su casa, en la casa que vive con sus hijos, con los hijos de ambos. Y por los niños ha hecho todo esto, pero no quiere una relación romántica contigo, no quiere una relación sentimental contigo. Entonces, pues ¿para cuándo crees tú que puedas estar listo para salirte de la casa y hacer tu vida? No, Rosy, yo nunca me voy a salir porque yo quiero luchar por ella y por mis hijos. Ella me ha dado buenas atenciones. Por eso ella me quiere, ella me quiere. Ella fue la única persona que me ayudó en la rehabilitación de ella, fue la única. Sí, Luis, es la madre de tus hijos, en algún momento estuvo enamorada de ti, según lo dice ella misma. Ella sí te quiere, no te ama, es algo muy diferente. Ahora, si cuando fueron por ti, quedaron, y que iba a ir tu mamá, tu hermana y ella, y solamente llegó ella con los niños, pues ni modo que delante de los niños tú no tienes a dónde ir, ella te deja en la calle. O sea, como que es algo que hay que reconocerle. Sin embargo, ya no quiere estar contigo. Pero ella muy bien la sabe que yo la amo y ahora he cambiado. Yo ya no te amo a ti, entídenlo. Pero yo he cambiado y voy a luchar por ti. Pues qué bueno que cambiaste por ti. Mis hijos están contentos conmigo y no quieren que nos separemos. Luis, a ver, tú no te vas a separar de los niños, te vas a separar de ella. Cambiaste, evolucionaste, diría yo, pero no fue en el tiempo justo. Evolucionaste demasiado tarde para los tiempos de ella. Fueron 13 años de estar viviendo sometimientos, agresiones, ninguneadas. Que la hiciste como que sentir basura cuando realmente ella sabía que no era. Digo, qué fuerza de voluntad de la mujer de estar encima, 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 a pesar de todas las agresiones psicológicas que cometiste con ella. Pero eso no quiere decir que ella sea una buena persona. No quiere decir, Luis, que puedas con ella. Ella te ha perdonado. Y ya te ha invitado a vivir a su casa, pero ya no quiere más estar contigo. Pero yo sí con ella. Pero yo ya no, Rocío. Es que una relación... A ver, Luis. Me están vinculando con mis hijos, Rocío. Una relación depende de dos personas. Para que dos personas se casen, las dos tienen que estar de acuerdo. Si tú llegas con el anillo de compromiso y la señora te dice que no, no hay boda. Ahora, ¿por qué tratas siempre de imponerte? Trece años estuviste imponiéndote. Tú creíste que la llevabas ya hecha y que ella iba a estar comiendo tu mano todo el tiempo. No es así. Ahora, tú le hablas a tus hijos de que van a estar juntos, somos una familia feliz, dibujitos para acá, para allá. Yo creo que le estás haciendo daño a los niños y le estás creando un compromiso a ella que no quiere. Simplemente yo quiero cumplirle sus ilusiones de que estemos juntos. ¿Cómo crees que no les vas a hacer daño? ¿Les estás haciendo creer que estamos creciendo eso? Eso es, falsas ilusiones de que estén juntos cuando no pueden. Yo sé que en el pasado tuve mis errores, pero ahora lo estoy enmendando. Estoy haciendo todo lo posible por ella. Otra vez, no le importa. Ya no. No le importa lo que hagas. A ella ya no le importa, te lo está diciendo de frente. Ahora, necesito pasar, por favor, a Fabiola. Fabiola es madre de Luis, porque yo sí necesito tenerla aquí, sobre todo para preguntarle por qué no la apoya. Que pase Fabiola, por favor. Espérame tantito. Fabiola. Se puede sentar al lado de su hijo. Gracias. A ver, Fabiola, necesitamos urgentemente de usted. ¿Sé que es viuda? Sí, yo soy viuda, Rocío. ¿Vive sola? Vivo sola, yo soy costurera. Yo no podría estar manteniendo a mi hijo si contrabajo. No, pero es que no tiene por qué mantenerlo. Digo, nada más faltaba que mantenga a un hombre de treinta y pico de años. Sí, 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 sí. Pero, pero, ¿usted cuando se enteró que él andaba en el vicio, no hizo nada? Rocío, yo lo ayudé, hablé con su hermana para meterlo al centro de rehabilitación. Le hablamos a su esposa para que lo apoyara. Mi nuna fue la que lo apoyó. Pero también culpó a Dalí de lo que estaba pasando con él. Cuando fue él mismo quien se provocó el alcoholismo. No viene la expareja a empinarle la botella. Son las mismas personas quienes la agarran y quienes tienen el poder de renunciar a ello. Pero por lo menos que estaba deprimido, que tuvimos las discusiones. Es tu problema, no problema de ella. Estuviste deprimido por una situación que yo creo que inconscientemente sabes que hiciste mal. Y ahora yo me quise rehabilitar en ese centro por ella. A mí me dijeron que ella era la que me iba a apoyar. Tenías que haberlo hecho por ti. Tú fuiste a las terapias, a las juntas de todo. Yo, yo, gracias a Dios, me dio el trabajo. Si ella no me quisiera, no traería el anillo que yo le regalé. Ya, Rocío, me dio este anillo, Rocío. El día que salió del centro de rehabilitación, porque se lo vengo a dar, Rocío. Si él piensa que con esto vamos a seguir juntos, está equivocado. Pero Rocío... Él me lo dio como agradecimiento porque yo lo fui a recibir cuando salió del centro de rehabilitación. Ah, pero es un anillo de compromiso. Pero él me lo dio de regalo, Rocío. Pero si esto piensa él, entonces es como... Yo la amo. No, 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 no. ¿Por qué lo quieres? Porque lo ama. No, porque lo traje, ¿sabe por qué lo traje? Porque se lo voy a dar. Yo quiero que tú lo conserves. No quiero que me lo interprete con esto, porque yo voy a seguir con él. Yo voy a insistir contigo para que usted conmigo... No, no, toma, toma, Luis. No, no, Luis, toma, Luis. Yo no quiero ya nada contigo, entiéndelo. No, Luis. Por favor, agárralo. Por favor, entienda que yo ya no quiero. Luis, a ver, Rocío, por favor, ayúdalo. Hazlo a entender, Rocío. Hazlo a entender, por favor. Luis, mira. Lo que estás tratando de hacer es algo enfermizo, tan enfermizo como lo que has hecho durante toda tu vida y a lo largo de todo tu matrimonio. No debes hacerlo. Pero además... No es enfermizo, es amor. A ver, señora. Usted está tratando de manipular a Dalí para que se comprometa con su hijo cuando ella no tiene ninguna obligación. Bueno, ni casados están. No están casados. Ellos vivieron un periodo juntos, ella respetó el matrimonio, su hijo no. Y ella llegó un momento en que dijo, si no vas a respetar, con permiso. Ahí nos vemos. Pero es su esposa. Ella tiene que... No, no. Hay un mundo de diferencia. Vivieron en unión libre. No, no. Pero ahora, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Vivieron en unión libre. Ahí es donde yo quiero ser bien clara. Ahí es donde yo quiero... Y el papá de sus hijos la quiere, la ama. ¿Qué más quiere? Él ya intentó cambiar a Rocío. A ver. Está intentando cambiar. Fabiola, Fabiola, ella no lo ama. Es una persona decente que se ha comportado bien con él porque es el padre de sus hijos ahora. Todos tenemos una oportunidad. De tus hijos no te vas a divorciar. Ya se la ha ido. Tus hijos ya se la ha dado muchas veces. Y muchas veces. Tus hijos siguen siendo tus hijos. Pero ella no quiere estar contigo. Yo creo que se vale que le des espacio, aire, vete a vivir con tu mamá, sigues viendo a tus hijos. Yo creo que tú no tienes ninguna objeción en que él siga viendo a sus hijos. No, claro que no, Rocío. Ellos van a seguir siendo sus hijos. Y además los niños... Es un mal que le van a hacer a los hijos, Rocío. Es un mal que le hacen a los hijos estando a los papás separados. Él le está tratando. Pues más mal a los hacemos viviendo juntos. Está tratando de llevar las cosas a mí. No, no. 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 Los niños estén viviendo ilusiones. Es decir, el señor está durmiendo en una habitación separada. Los niños están observando. La mamá duerme en una habitación separada. Eso no es un matrimonio, no es una familia. Ahora, el rol de señora de la casa lo está asumiendo su hijo, no ella. Ella está saliendo a trabajar, pero además él está asumiendo ese rol porque se le pega la gana porque quiere. Qué bueno que cambió. Qué bueno que evolucionó por él. Eso es lo que tiene que ver ella, Rocío. Que lo disfrute con sus hijos, que no quiere caramba. A ver, que le dé una oportunidad. Yo también, Lupita, por favor, ayúdenme, señores. Escúchenlos, por favor. Por tus hijos, hazlo. Entra en razón. Sí, por favor. Por tus hijos, entiende que tienes que estar separado de ella, de Adalei. Ahora, Adalei, aquí hay algo muy importante. Parece ser que tú también le diste esta doble vía en los mensajes al momento en el cual aceptas el anillo. Aceptas el anillo, vas por él. Entiendo que puede ser una forma de decirle, pues aquí estoy, padre de mis hijos finalmente, y lo apoyas, lo sé, pero no se tiene que aceptar ese tipo de detalles. Porque finalmente lo único que haces es confundirlo. Ahora, él llegó muy sensibilizado después de estar en este proceso de desintoxicación. Se trabaja mucho la sensibilización y es allí donde él se engancha. Y sí, de verdad, señora Fabiola, y también te lo repito a ti, ella no quiere nada contigo. El anillo ya te lo regresó. Eso es muy positivo, que no tenías que haberlo aceptado. Pero bueno, finalmente, la relación no hay tal. Si él quiere estar por el bien de los hijos, por los hijos no se hace nada. Se hace por la pareja. Y en este caso no hay relación de pareja. Lo mejor es mantenerse separados. Yo creo. Totalmente. Lupita. Luis y Fabiola, legalmente no hay modo de obligar a Adalei a que continúe con esa relación. Ustedes están aquí chantajeando. Pero acuérdense que todo esto es violencia familiar. Adalei, tienes la única salida legal que vayas con la autoridad judicial a demandar esta situación. Que das por terminada la relación concubinaria. Que la guardia y custodia se queda a tu favor de esos hijos. Que el señor va a tener un régimen de visitas y de convivencia con ellos. Y tú ponte a trabajar, Luis. Estás muy joven como para quedarte con los brazos cruzados cuando tienes dos hijos. A los que les tienes que dar un buen ejemplo. Ejemplo de que eres un hombre de bien, que eres un padre responsable, que los amas, que los vas a cuidar y que les vas a dar además una verdadera crianza, educación, buenos modales, disciplina, etc. Ponte a hacer todo esto, por favor. Y no dejes de hacer lo que te acabo de decir a Adalei. Pero en serio, ahora Adalei tiene mucho miedo, y esto vale recalcarlo, de que a raíz de esta situación y dejar ella muy clara su posición y que ustedes están totalmente de acuerdo en que está correcta la señora, en que se separen y cada quien haga su vida. Pues fluya todo en armonía por los niños y por ellos mismos. Que él se tira al vicio. Pues mira, mi querida Adalei, con todo el dolor de mi corazón te voy a decir algo. Sería muy opción de él, algo de lo que tú no te debes de preocupar, ni tampoco ocupar, porque eso desgasta. Yo creo que él tiene que trabajar en él, vete a las terapias con Jonathan, fortalece tu autoestima, fortalécete tú como ser humano y como hombre, y piensa que tienes algo muy valioso, además de ti mismo, por quien luchar en la vida. Y son dos pequeños que dices que amas. Por ellos, por ellos entonces, no caigas en el vicio, recupera tu vida, recupérate a ti mismo y dale vuelta a la página. Y la recuérdela como la gran mujer que es, y por qué no, a lo mejor mañana pueden ser hasta buenos amigos. Pero no pretendas tener algo más, porque ella ya fue bien clara, no hay más. Cada quien por su lado. Pero yo voy a seguir insistiendo, porque yo la quiero mucho a ella. Y te puedes meter en un lío legal, que no te recomiendo, ¿y para qué? Es un desgaste. Va a recaer, va a recaer. Llegó el momento de... ¿Está decretando cosas que usted quiere, señora, como madre, que recaiga? No, no, pero yo... ¿O me está tratando de manipular? No, Rocío. Porque si es manipulación, si él recae, es su vida, no la mía. La mía la cuido como oro, ojalá que pueda ser. Pero imagínate, yo como me siento como madre, Rocío, de que mi hijo está sufriendo. Me está manipulando. Pero obviamente es su vida y no la mía. Nosotros hacemos lo que creemos pertinente hacer, apoyarlos, darles las herramientas necesarias para que crezcan y para que evolucionen. Enseñar a pescar a la gente se puede. Pescar y darles para que hacen el pez, eso sí no se puede. Si Dios usted lo permite, mañana nos vemos aquí con más cosas de la vida. Mientras tanto, señoras y señores, que Dios los bendiga y ya saben, cuentan con nosotros hasta mañana. No quiero nada de hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte el sentido. Y tu cara y tu pecho y tu cara.